Hola, yo soy Esme, estoy andando juntos y espero que se encuentren súper súper bien. Para el video les pregunté en Instagram qué si les pareciera bien hacer un video de cómo me arreglo, cómo me maquillo a primera universidad. La verdad, ni siquiera he checado bien las respuestas, pero la última vez que chequé me pusieron varios que sí y dije, me emocioné y me puse a grabar ya. Así que espero que les guste, yo sé que no es lo habitual, pero pues tenía mucho tiempo de hacer un video así y se me presentó la oportunidad de hacerlo. Entonces, pues aquí estoy. Espero subirlo literal mañana, entonces pues lo voy a hacer un poco rápido para cansar de editar todo esto de la mañana. Así que, comencemos. Lo primero que hago siempre es hidratarme la piel antes de moverme cualquier cosa. Lo que utilizo para eso es la loción de CeraVe, esa es la Moisturizing Lotion, pero yo creo que también hay una Moisturizing, pero cream. Pero es un poquito más fuerte, es más para pieles muy, muy secas y mi piel es de grasa anormal, entonces con esta me cabe perfectamente. Después de grabar la piel siempre utilizo bloqueador. Mi bloqueador favorito es el de la Rose Posay, es el Antelios de 50. Se llama Dry Touch Finish Modifying Effect. Lo voy a poner en la pantalla igual de todas formas. Este me gusta mucho porque, como les digo, mi piel es de grasa normal y ese es el único que no me la pone de que súper grasosa o que no lo siento muy pesado. Y aparte tiene un poco de color. El color no me queda muy bien, está un poquito naranja, pero pues ya que me pongo polvo, corrector y todo eso, pues ya ni siquiera se nota. Pero sí, este es mi bloqueador favorito que he probado hasta ahora. Seguro, yo te debes de poner lo equivalente a dos dedos de producto. Así que es lo que yo hago. O sea, me pongo el que así. Y siempre me lo pongo también. Como les digo que me quedo un poquito más naranjado, siempre me lo aviento hasta el cuello por si acaso. Pero igual no sé si en cámara así se nota, si me hubiera naranjado. Pero ya que me pongo el corrector y el polvo y todo eso, pues ya no sé. Hay gente que utiliza brocha para ponérselo, pero pues la verdad yo no uso la mano porque pues se siente como crema. Entonces me lo pongo así nada más. Nunca me pongo aquí abajo porque me da miedo que me irrite. No es que me irrite, nunca me pica porque he usado muchos bloqueadores que me pican aquí abajo. Y este no me pica, pero aún así como que me quedé con ese miedo y nunca me pongo abajo de los ojos. No sé si esos mangas, la verdad no sé si ocupes ponerte lo que es abajo de los ojos. Me imagino que sí, pero pues yo no lo hago. De corrector utilizo el Estudio Finish Concealer de MAC. La verdad no me gusta mucho este corrector, me gustan más otros. Voy a darle en pantalla como que alternativas de productos que estoy utilizando porque hay cosas que estoy usando ahorita que no son necesariamente mis favoritas. Pero soy muy de que si lo compré me lo voy a acabar. Entonces pues lo compré y me lo voy a acabar aunque no me guste mucho. La cobertura es muy buena y no es tan pesado, pero lo que tiene es que se me rompe. Como a las 3 horas que me lo pongo se me empieza como que acranquilar de aquí abajo. Y pues eso no me gusta porque se me ve como muy pesado. Pero sí, les voy a poner aquí, no sé si deciros los tonos. Este es NS15, pero igual les voy a poner aquí alternativas y los nombres. Y lo que estoy utilizando. No me pongo mucho. Me pongo aquí y por aquí y por aquí. Para la escuela por lo menos me lo pongo mucho. Porque pues la verdad nada más voy como, no sé si voy 6 horas. Pero de todas formas siento que como empiezo a tener la cara muy pesada, pues estoy ya en la escuela, no me trato de poner mucho maquillaje. Eso es todo lo que le pongo, lo difumino con el dedo. En cuanto al polvo para sellarme, si tengo mucha prisa me pongo el polvo compacto. Y si no, pues le pongo polvo suelto. Ahorita voy a poner polvo suelto. De polvo suelto utilizo el Fit Me de Maybelline. De este sí no tengo alternativas. O sea, tengo otros polvos que me gustan, pero para mí es barato y pues me dura muchísimo. De que no nada más me dura mucho tiempo, sino que me dura mucho en la cara. Así que pues para mí es como que la mejor opción, por lo menos para el diario. El polvo Fit Me de Maybelline. También lo compré un tono muy clarito. Yo siempre utilizo Fairlight, pero no había Fairlight. Entonces compré Fair, de ahí me queda muy blanco. Entonces con el polvo suelto solamente me sello de que el corrector. Y lo demás me lo sigo con polvo compacto. Porque el color del polvo compacto está como que más, un poquito más oscuro. O un poquito más acorde a mi piel. Entonces como que también me quita lo naranja del bloqueador. Siento yo, verdad. A lo mejor no más siento yo que me lo quita. Y en cámara me voy a seguir en el naranja. Pero pues vemos. El polvo que utilizo compacto es el Studio Fix de MAC. Es base en polvo. Pero pues yo lo utilizo como polvo para sellar. Porque pues siento que no. A menos que me lo ponga con esponja. Si me lo pongo con la esponjita hasta que viene aquí abajo. Siento que sí me cubre mucho. Pero si me lo pongo con brocha, la verdad no siento que me cubra como una base. Entonces pues nada más me lo pongo aquí con la brocha. Y me voy a ir que sellando lo demás de la cara. Así que queda la cara. La verdad me siento pesado. Porque pues yo por lo general sí uso bastante maquillaje. De que uso base, corrector, polvo y todo eso. Así que estoy acostumbrada a sentir de que maquillaje en mi cara. Sé cómo siente el maquillaje en mi cara. Y el bloqueador no se siente como maquillaje. Se siente como crema. Y alguna que traigo de que corrector y polvo. Nada más. No me siento pesada. No siento que traiga muchas cosas. Y pues para estar en la escuela. De que seis horas sentada. Y aparte donde vivo hace muchísimo calor. Entonces pues imagínense cómo se sentía esta trajera base. Pero antes de eso les quiero hablar de qué perfume utilizo para la escuela. Dosier me mandó sus perfumes para que los probara. Me mandó dos perfumes. Me dejó elegir los que yo quisiera. Ahorita voy a decir cuál elegí y por qué elegí esos. Pero sí. La filosofía de Dosier es que son una marca que se inspira en fragancias que son muy clásicas. Fragancias que son pues muy conocidas. Y ellos lo que hacen es inspirarse en esa fragancia. Y crear su nuevo perfume con su nombre diferente y todo. Y pues se lo mandaron en esta cajita. A mí me mandaron como les dije dos. Vienen así. Y aquí viene tu perfume. Este se llama Floral Violet. Está inspirado en un perfume de Marc Jacobs que es muy conocido. Lo voy a poner aquí en pantalla. Se tienen las florecitas. Si lo han visto. Huelen. Saben que huele muy rico. Y este huele casi idéntico la verdad. No se logra mucho notar la diferencia. Huele muy 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 fresco. Las notas son sandía, pómelo y fresa. Las notas del medio son violetas, gardenias y jazmines. Y las notas de base es musk, paimilla y blonde woods. Huele muy fresco como les digo. Huele floral como les su nombre. Les voy a dejar aquí los detalles. Igual les voy a dejar los links de los perfumes que les voy a hablar en la descripción. No es la diferencia y aparte duran muchísimo. De que duran muchísimo en la piel y también se te queda en la ropa. Y a la noche que yo iba a mi casa todavía lo puedo oler en mi ropa y lo puedo oler en mí. Y la segunda fragancia que elegí es Powdery Tobacco. Es inspirado en uno que se llama Tobacco Vanille. Vanille, no sé cómo se pronuncia. De Tom Ford. La razón para la cual escogí ese es porque se supone que este perfume utiliza Harry Styles. Entonces, pues, elegí este. Ya había olido yo el original de Tom Ford. Creo que el original de Sephora, no sé. Me dan una muestra chiquita de esas que son, que te pones. La verdad es que huelen idéntico. Huelen muy parecido. A mí me recuerda mucho la verdad, esto como a incienso. Huele como a incienso con vainilla y tabaco. Es una mezcla que, pues, no es como que lo más común, supongo. Pero funciona y funciona muy bien porque huele muy bien. Las notas es tabaco, jengibre y durazno. Las del medio es miel, vainilla y cocoa. Y las de abajo es tonkabin. Aquí les voy a poner lo que es tonkabin. Frutos secos y también Blond Woods como aquel. Pero sí, el olor es muy bueno. Y como les digo, te lo pones y huele como que de una forma. O no de lo frangüelo, como que más fuerte, obviamente. Y luego se va suavizando y se empieza a adaptar a ti. Y dura muchísimo tiempo. Así que sí, les voy a dejar todos los dedos de Dossier en la descripción. Les voy a dejar el link para que los chequen. Pues sí, es la fragancia de Dossier. Y es la que estoy utilizando para la universidad. Y ahorita me veo como que, pues, muy flat. Como que muy de un solo color. Entonces me pongo bronzer y blush. El bronzer que utilizo es el Hoola de Benefit. Este es mi bronzer favorito de todos. Pero también me gusta mucho el de Physicians Formula. Ese siempre está agotado. Siempre. Y cuando no está agotado y ya no tengo. Compré el de Physicians Formula. Es el que tenía antes de este. Y me duró un montón de Physicians Formula. No sé por qué me dura tanto. Pero me dura de que hasta dos años. Y con este tengo como un año. Y ya está de que... Así, entonces. Pero sí, nada más va ahora con una brocha así medio grande. No me pongo mucho. Nada más lo pongo aquí arriba. Y antes de difuminarlo, pues, con lo que queda me lo voy poniendo aquí. Y aquí. Para la nariz. Nunca me hago de que conturne. Eso nada más con lo que me queda hago esto. Y en los ojos siempre hago esto. Y de rubor utilizo... Este de Milani. Que tengo años con este rubor. Recuerde que años tengo... Llevo cuatro años con este rubor. Y no se me ha acabado ni nada. La verdad no sé ni siquiera cómo se llama. Ah, sí. Todavía dice aquí. Rosa de oro. Creo que se llama. Baked Powder Blush. Este de Milani me acuerdo que me costó... Muy barato. Me costó menos de 100 pesos, me acuerdo. Porque era cuando Milani empezó apenas a venderse aquí en México. Pero sí. Se me hace muy bonito y me gusta mucho el color. Y aparte, pues, me dura mucho. No nada más en la piel. Como pueden ver, me dura mucho también tener aquí el empaque. Está nuevo. O sea, y tengo, como les digo, como cuatro años con esto. Entonces, capaz está expirado, la verdad. Yo creo que ya está expirado. Pero pues yo me lo sigo poniendo. Y no me ha pasado nada. Me lo pongo nada más en esta parte. Hay veces que veo que se lo ponen de que nada más aquí. Pero como yo, me siento como que de por sí, me siento yo que soy cachetona. Entonces, yo me lo pongo como que acá. Según yo, me cambia la cara. Según yo. O sea, me siento que se ve como que me quemó el sol aquí, ¿saben? Entonces, me gusta como se ve cuando lo pongo aquí, de este lado. No, trato de no ponérmelo mucho aquí. Me pongo más de este lado. Y con lo que me queda en la brocha, me lo tallo aquí al nariz. Entonces, porque me gusta que me da como que sale el sol. Pero traigo bloqueador, entonces. Y pues de la cara, eso es todo. Lo único que me falta es pues la ceja y las pestañas. Y es todo lo que me hago. Para las cejas, de verdad, no me hago nada. Antes me preocupaba muchísimo por mis cejas. Porque pues no tengo como que la forma regular. Lo que sé es que me la pasaba sacándome la ceja, perfiliándomela cada rato. O pintándomela con las pomadas esas de Anastasia. No, veo las fotos y digo, no. ¿Por qué hacía eso? No, no, no. Todavía utilizo pomadas de vez en cuando. Ahorita utilizo esta de Kat Von D. Pero pues la utilizo solamente cuando tengo un evento o algo así. Ahorita ya en realidad ya no me pinto la ceja. Lo que hago nada más es ponerme un gel. Mi gel favorito es este de la marca Essence. Es muy, muy barato. Y me las deja muy bien. El color pues es muy parecido a mi ceja. Y aparte me dura muchísimo. Entonces con eso tengo más que suficiente últimamente con mi ceja. Ya me rendí la verdad. Pasé muchos años cuando les digo preocupada por mi ceja. Y ahorita eso es todo. La verdad no me lleno huecos ni nada. O sea nada más me pongo para que como que se me quede en un solo lugar. Porque se me puede despeñar muy fácil. Y para las pestañas. Pues mis pestañas son muy. Se le dice de tejaban aquí. Yo las tengo de tejaban. Las tengo hacia abajo. Entonces me las tengo que enchinar siempre. Y aparte de enchinar me las tengo que utilizar. Rímel a prueba de agua siempre. Porque si no se me bajan. A veces por universidad utilizo lavable. La verdad no me preocupo mucho. Y más por la parte de llegar. Desmaquillarme y todo eso. Pero casi siempre utilizo prueba de agua. Mi rímel favorito es el Sky High de Maybelline. También les voy a dejar aquí algunas alternativas. Pero la verdad este es mi rímel favorito. Y para enchinar me las utilizo el de Shiseido. No sé si vale la pena la verdad. Para mí es lo mismo que cualquier otro enchinador. Lo compré porque Luis Torres lo recomendó. Pero eso sí. Cualquier enchinador que tenga la verdad sirve de la misma forma. También con cuchara se puede enchinar muy bien. Entonces pues no. De verdad no sé si recomendarles el enchinador. Pero sí. Me las enchino y me pongo el rímel. Y eso es todo. Como tal no es que tenga poquita pestaña. Yo siento que tengo muchas pestañas. Y si las tengo. Bueno yo considero que las tengo largas. Pero como las tengo hacia abajo. Pues no. Tengo que hacerlas enchinando. Hasta eso que nunca me arrancan las pestañas. Siempre yo o mis amigas me han contado así. De que se arrancan las pestañas con el enchinador. A mí. Desde eso no me ha pasado. Aparte que estoy muy cuidadosa. Trato de no aplazarlas mucho. O trato de no forzarla. Y siempre estoy limpiando el enchinador. Porque se le queda. Se le puede quedar pegado rímel. También por donde se quedan pegadas las pestañas. Solamente me pongo rímel en las pestañas de arriba. No me pongo en las de abajo. Porque. Pues no sé. Se me hace bien más natural. Por lo menos que voy a ir a la universidad. Se me hace bien un poquito más natural. Eso es todo lo que hago. Y en la boca solamente me pongo bálsamo. Eso es todo lo que hago. Así me voy a la universidad todos los días. Hay veces que la verdad no alcanzo y me voy sin maquillarme. Siendo realistas. Hay veces que no alcanzo a maquillarme. Y me voy así sin nada. Me pongo crema. Si alcanza me pongo bloqueador y ya me voy. Pero pues sí. Cuando tengo tiempo. Así es como voy a la universidad. En cuanto a ropa y todo eso. Uso uniforme. No es obligatorio. Yo compro camisas tipo polo en tiendas de uniformes. Y les van a poner luego de la universidad. La mayoría hace eso en mi universidad. Así que. En cuanto a ropa. Pues no me preocupo mucho. Y mi pelo. Así como tal me lo dejo. O me hago una cola. O un chongo. Y con eso voy a la universidad. Eso es todo por el video de hoy. Les dejo como les digo. Les dejo en la descripción. Todos los detalles de Dosier. Por si les interesa checarlos. La verdad. Es una muy buena marca. Las fragancias son de muy buena calidad. Y les dejo en específico. Los enlaces para comprar. El de Floral Violet. Y el Padre y Tobacco. Por si les interesa probarlos. Espero que les haya gustado el video. Yo sé que no es lo común que hago en este canal. Pero tenía muchas ganas de hacer un video así. Y cuando Dosier se acercó. Para mostrarme sus productos. Y para que los probara. Pues dije. Aquí estoy. Voy a hacer mi video. Y les pregunté en Instagram. La verdad. Ni siquiera he checado. Se me dijeron que sí o sí o no. Y me puse a grabar el video. Porque me emocioné. Pero pues así. Espero que les haya gustado. Y si así fue. Denle like. Y suscríbanse. Para que no se pierdan. Otros videos que hago de este canal. Relacionados. Con la universidad. Con estudiar. Y con apuntes digitales. Espero verlos aquí la próxima semana. O en dos semanas. Vemos. Y les dejo aquí mis redes sociales. Tanto la personal. Como el Instagram del canal. Y eso será todo. Nos vemos. Bye. Chau.